La guerra de las bardas, la guerra de la propaganda, la guerra de las campañas, del lenguaje fuerte, los choques que se están dando, este clima de confrontación política aquí en Coatzacoalcos por la lucha por la presidencia municipal. Bueno, pues hay un video, se exhibe ahí el uso de recursos públicos, y me refiero, no en dinero, me refiero a un vehículo oficial, maquillada su carrocería con una pintura que le pusieron sobre el emblema del ayuntamiento de Coatzacoalcos, y la presencia del chofer, del alcalde Marcelo Montiel, cuando se estaba retirando propaganda de Marcos Teurel, y subiéndola a este vehículo, y son sorprendidos por militantes del PAN, que en un video, o con varios fragmentos de video, muy rústicos, obviamente sin la experiencia de un camarógrafo profesional, pero que esto le da precisamente el valor de que esto fue infragante, y fue en el momento, y hasta llegar finalmente a la presencia de la policía, que trata de intimidarlos. Tenemos el video, si quieres Roberto, lo vemos, para que podamos tener una idea clara, y terminando esta proyección de este video, lo comentamos. Claro que sí. ¿Tienes miedo? No. No. ¿Está aquí en casa de diciembre? Hola, hijo, pero aquí... Los tiempos, ya está... Oye, Conrado, déjese prisa, por favor. Ya, déjalo, déjalo, que se vaya. ¿Y otra más, profe? Órale. Aquí voy a estar, eh. Aquí en Navegantes y Vasco de Gama. El niño de Balboa, digo, el niño de Balboa. ¡Una grande! Órale. ¿Una terminada, padre? ¿Qué? Vamos a buscar una patrulla de policía ahorita. Vuelta con ellos. Una patrulla de policía. Ahí, ahí están. Está llegando, papá. ¿Aquí estaban parados? Sí, está. No me den las placas. No me den las placas. ¿Qué es, muchachos acá? Sí, es mío. Pero yo no tomo la patrulla de policía, que es periodista, que es periodista. Bueno, pues ya vimos, ya vimos el video, ya pudimos apreciar algunos de estos segmentos captados, reitero, por militantes del Partido Acción Nacional. Este hecho que ocurre en la colonia Hernández Ochoa, bueno, pues nos da la muestra, nos da la evidencia, Roberto, de que, bueno, hay utilización de recursos públicos. El vehículo, supuestamente, así trascendió desde el mismo momento en que ocurren los hechos, hace ya casi dos semanas, es de Felicia Parra, la directora de comercio del ayuntamiento. Y la explicación que ella da es que su vehículo lo tenía en el taller de mantenimiento municipal y que de ahí los traviesos, priistas, trabajadores del ayuntamiento lo sacan, lo usan, se van a alguna colonia. Y, bueno, pues, casual y fortuitamente, pues, estaban con el chofer del alcalde, personaje muy simpático, muy buena persona de delito, le dicen a él. En el nombre lleva al penitencio. Sí, yo creo, pero no, la verdad es que es muy buena persona. Bueno, a él le toca estar ahí, investigamos, nos dicen que está de permiso, o sea, pidió permiso para separarse del cargo. Bueno, retiraban, no colocaban, retiraban propaganda de Marco Teurel, como se ve desde el primer segmento. Y, posteriormente, suben esa propaganda a la batea de la camioneta, los panistas comienzan a captarlos, hay por ahí algún intento de justificación, hay una cierta intimidación cuando los captan, o sea, les toman fotografías. Hasta que se escucha por ahí la voz de Conrado, una voz donde le dicen, háblale a Conrado Navarrete, Conrado Navarrete Gregorio es el estratega electoral de Gonzalo Guizar. Y, posteriormente, se ve cuando llega la patrulla, dice, tómale las placas, sí, esa persona, supuestamente Conrado Navarrete, les pide que tomen las placas, hacen un acercamiento, no es muy claro, pero bueno, la cámara vibra un poco, se observa al chofer del alcalde platicando con los policías, y, como uno de los policías, se desprende hacia los jóvenes, cuestionarlos y decirles que no podían filmar a la policía, que si ustedes no son periodistas, algo así le mencionan. Este, revelador, el documento, porque sí hay uso, o sea, desde el momento que es un vehículo municipal, independientemente de que el chofer esté de permiso, o que le hayan sustraído el vehículo a la directora de comercio, es un vehículo municipal, ahí están las placas, y hay propaganda del candidato del PRI, Marcos Teurel Cotero. Mucho, dice un refrán que para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo, y estos cuates, pues más que militantes del PAN, son gente, seguidores de Gonzalo Guizar Valladares, es decir, que es la misma gata, no más que revolcada, y ahora persiguiendo lo que ellos practicaban. Bueno, efectivamente en este video que vimos y que ya editamos para que usted lo viera mejor, ahí se observa perfectamente como este funcionario municipal está llevando a cabo actividades proselitistas, retirando, poniendo, pero está llevando a cabo actividades proselitistas, y pidió permiso, pero no para usar, no pidió permiso para dejar de utilizar recursos públicos municipales, como es el caso de este vehículo, y algo que ya nos habían reportado también, que el PRI está utilizando a la policía municipal para perseguir, intimidar a las personas que andan cazando a los mapaches pristas, no los gonzalistas, que andan cazando a los marcelistas. Sí, dicen ahora en el medio, dicen mapaches cazando mapaches, ¿no? Mapaches cazando mapaches, y no hay que olvidar, Mucio, que en este mismo contexto ocurrió este accidente que pasó allá por la Plaza Forum, en el cual una camioneta, ran negra, donde venía una señora, atropelló a un grupo de trabajadores del mismo municipal muy temprano, y que estaban operando para la campaña de Marcos Teurel. Bueno, ya habrá más que platicar, ahí está el video, obviamente va a haber comentarios. Pues, Mucio, creo que estamos ya en tiempo. Vamos a seguir la pista a este caso, está muy interesante, hay otros más, hay Cecilia Martínez, directora de educación en el DIF, también está involucrada, perdón, a nivel municipal, no del DIF, a nivel municipal aparece también en otros videos, por ahí lo vamos a dar a conocer. Gracias, esto fue todo en Zona Franca, y pues les agradecemos mucho que nos hayan favorecido con su atención. Zona Franca 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 Zona Franca